Soy Rafael García Meiro, CEO y consejero delegado de AENOR, que trabaja para identificar a los clientes que se creen su calidad. En el origen de AENOR el crecimiento se basó en que era una nueva tarea en la sociedad española y había que ejercerla y por lo tanto creció de manera natural. Pero una vez hubo competencia de mercado entonces lo necesario fue en el año 2017 separar la parte asociativa de la parte de mercado y ahí es donde creamos una sociedad anónima que tenía que tener independencia del modelo asociativo original. Entonces las claves fueron el lograr que 700 personas que habían estado siendo gestionadas como una asociación empezaran a utilizar los elementos tradicionales del mercado. Entonces la transformación desde el punto de vista del marketing, la transformación de los medios de financiación, la transformación sobre todo también tecnológica. Esos han sido los elementos más importantes y me olvido de uno que es el más importante de todos que es la transformación cultural. En AENOR visualizamos un futuro en el cual se cumpla el propósito de transformar la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Por eso la visión en la que trabajamos todos los días es en lograr que los ciudadanos de las sociedades donde trabajamos puedan tener además del atributo de precio el atributo de la calidad de los productos y servicios y de los valores de las empresas. Lo importante es trabajar con valores.